En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Juan y Santiago, y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo revestidos de gloria, hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se oyó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos el segundo domingo de cuaresma y la liturgia nos presenta la transfiguración del Señor en el Evangelio de San Lucas. Gloria que solamente pudieron ver sus tres discípulos amados de nuestro Señor Jesucristo, que eran Pedro, Santiago y Juan. Ellos también estuvieron cercanos en Getsemaní, cuando Jesucristo iba a entrar en su pasión. Sabemos que Pedro era el primero de los apóstoles y Juan era el discípulo amado. Sabemos de ellos, por lo menos, esos datos. ¿Y por qué los eligió? Porque él tenía más intimidad con ellos, era más familiar con ellos. Santiago también lo era. Santiago también lo era. Era el hermano de Juan. No era Santiago el hermano del Señor, que era su pariente, no. Era el hermano de Juan. Entonces, vemos como en esta transfiguración, Cristo muestra su gloria y les está anticipando un poco, se está adelantando a la gloria futura que él iba a recibir. Cuando lo veamos nosotros, cuando lo veamos también nosotros en su segunda venida. Cuando venga con poder y gloria. ¿Y por qué les mostró eso? Para que se sientan fuertes, fuertes, cuando venga el terremoto, digámoslo así, cuando venga la tentación o el querer irse, el querer irse. Obviamente era un aliento, un empujón de Cristo nuestro Señor para sus apóstoles, sobre todo para ellos tres, que él los consideraba más fuertes que el resto. Quizás porque eran los más cercanos. Y ellos tenían que comunicarlo a sus hermanos, a los demás apóstoles. Miren, a lo largo de nuestra vida espiritual, quizás nosotros también podríamos pasar por el tabor. El tabor. Y el tabor significa ver la gloria de Dios. Yo hablo en primera persona, hablo con ejemplos que he experimentado. Yo sí he experimentado el tabor. Quizás no como lo vieron los apóstoles. Yo no he visto a Cristo resplandeciente y vi su luz así. Pero sí he experimentado eso que experimentó Pedro que le hizo decir, Maestro, qué bien se está aquí. Lo he experimentado muchísimas veces. Qué bien se está aquí. Qué bien. Qué bien. De verdad que me siento pleno, realizado, fortalecido, alegre. Me siento cuando he experimentado, por ejemplo, la pasión del Señor en alguna Semana Santa. Quizás no en la última que ha pasado, ni en la antepenúltima, sino en otras. Quizás en mis primeros años de religioso, como religioso, cuando estaba en la casa de formación y lo experimentábamos más íntimamente en la comunidad de hermanos, que éramos entonces, ahora todos somos curas, casi todos. Estábamos empezando nuestra vida religiosa y quizás ahí, o en algún retiro espiritual, recuerdo que he llorado, pero así hasta decir basta. ¿Qué padre, usted llora? Tú me preguntarás, ¿no, niño? ¿Qué usted tan grandazo llora? Yo lloro porque yo no le hago caso a mi mamá, pues, ¿no? Yo no tomo mi jugo, mi comida, ¿no? Quizás, ¿no? Pero yo sí he llorado. Y voy a seguir llorando. Soy un llorón. Pero no un llorón de que hago mi berrinche. El padre Jorge, yo quiero mi carro, quiero mi casa, quiero mi... No, no, no. O quiero que me dé permiso para algo. No, no, no. Yo no, en ese aspecto no. De berrinchudo no. Sino de amor hacia Dios. De haberlo defraudado quizás y no estar a la altura de lo que él me pedía. Quizás en eso. Y ver a un hombre llorar es duro, ¿ah? No es fácil. No es fácil ver a un hombre llorar. A ver, les pregunto a ustedes que son esposas, las que son esposas y están con sus maridos todo el tiempo. ¿Han visto a sus maridos llorar? Algunas sí. Y díganme, esas que han dicho sí, ¿no les ha movido el corazón cuando las han visto llorar? ¿Sí o no? Porque en una mujer pasa eso siempre, pues. Ya lloran, ya. ¿No? Ya es común. Pero un hombre no. Entonces, mueve el corazón. Algún día, alguna vez, yo he hablado con un señor que se confesó y se puso a llorar en el confesionario de una manera que me movió el piso, pero así brutalmente. Me conmovió. Yo también quería llorar con él. De sus pecados, obviamente, ¿no? Y me conmovió. Y ahí lo experimenté y dije, wow, o sea, de verdad, sí. Entonces, yo he experimentado eso y lo he hecho muchísimas veces y la gran mayoría de veces las he hecho en confesión, ¿ah? En confesión. Entonces, esa alegría, ese dolor, porque el dolor lleva a una alegría, sobre todo cuando tú amas a la otra persona. Obviamente, yo amo a Cristo, nuestro Señor, lo amo con todo mi ser. Y me duele haberlo ofendido de esa manera, o haberlo ofendido de esa manera. Por eso esa tristeza, digámoslo así, o ese acongojamiento, me llevó a una alegría de haber sido perdonado. Haber visto la luz, haber visto la luz en un Cristo que me miraba con alegría. Vuelvo a repetir, yo nunca lo he visto al Señor. Es una manera metafórica de expresarme, de que me miraba con alegría de Dios porque yo sentí esa mirada de Dios, en ese perdón, que sí lo experimenté, las muchas veces que el Señor me ha perdonado. Entonces, ese qué bien se está aquí, podemos interpretarlo, de que nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado el tabor. Otros no. No todos somos privilegiados en eso. Algunos no lo han experimentado. Padre, nunca he sentido. Con mayor razón. Ahí es donde tú debes, con la razón, con el entendimiento, abocarte a creer más en Dios. Leía un libro hace muchos años sobre Santa Teresa de Calcuta, cuando todavía no era santa. Cuando todavía no era santa, lo leí. Ella ya había muerto, obviamente, pero todavía no la habían declarado santa. La iglesia católica era beata, me parece. Entonces, en el libro Ben Semiluz estaba su diario espiritual, el diario espiritual de Santa Teresa, que ahí leí que ella estuvo por más de 60 años en total oscuridad, total oscuridad. Pero ella tuvo al inicio de su vida un encuentro con Jesucristo, un encuentro místico con Jesucristo, que le dio eso, el empujón para estar 60 años o más en sequedad espiritual. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, dice el capítulo quinto de San Mateo en las Bienaventuranzas. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. ¿Y quiénes son esos limpios de corazón hoy en día? Las personas que rezan, que oran. Leía en el libro, en un libro que estoy meditando, que es un libro que estoy leyendo sobre Pablo VI, con Jean Guiton, son unos diálogos que él tuvo con Pablo VI, que me llamó la atención cómo Pablo VI se refería a los místicos. Después de los apóstoles, después de los mártires, los místicos son los testigos de Cristo, son los más cercanos, los místicos. Y acá, dentro de esta asamblea, pueden haber varios místicos. Aquellos como Santa Teresa de Calcuta, que en el inicio de su vida tuvieron una experiencia con Jesús muy cercana y que los ha empujado a venir acá. Pero eso no es toda la vida. El tabor no es toda la vida. Este tabor habrá durado, pues, ¿cuánto? No lo dice, ¿no? Si hubiéramos puesto cronómetro, de repente hubiese durado lo que está durando esta pequeña homilía, esta pequeña reflexión. Y ya se acabó. ¿Qué bien se está aquí? Fueron unos minutos. Quizás. Pero bastó para que estos apóstoles fueran aquellas personas que lograron ser. Testigos de la pasión de Cristo. Testigos de sus milagros. Testigos de su resurrección. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Dice una de las cartas de San Juan. La primera carta. Lo que hemos visto, lo que palparon nuestros ojos, los que tocaron nuestras manos, lo hemos visto y damos testimonio de ello. Yo doy testimonio de eso. No soy místico, pero soy sacerdote. Algún día Dios me concederá la visión beatífica cuando me encuentre con Él cuando yo parta de este mundo. Y ahí lo veré como lo vieron los apóstoles aquí en el Tabor. Miren, estaba reflexionando esta mañana sobre la guerra en Ucrania y me da mucha pena ver tantos muertos. Muchísima pena. De verdad mi corazón se entristece desde lo más profundo de mi ser. Porque esas personas están sufriendo una matanza, un genocidio por parte de Rusia. Esas personas quizás el día de hoy no vayan a misa porque las bombas y los bombarderos estén al acecho. Quizás esas personas no van a ver a Dios el día de hoy de una manera como ustedes lo están viendo. Esas personas no tienen electricidad, no tienen agua, no tienen que comer, porque se han quedado atrapados en distintas ciudades. No tienen las necesidades básicas, pero tienen la oportunidad de ver al Señor. De ver al Señor como lo vieron estos tres apóstoles en el Tabor. Tienen la oportunidad de en el sufrimiento, en el sufrimiento se ve más plenamente el rostro de Dios, ojo. No solamente se ve en la consolación, también se ve en el sufrimiento. En la guerra, en los niños muertos, en las viudas, en la gente que yace en el piso, ahí en las pistas. Ahí también se ve a Cristo. Y si lo sabemos nosotros, tomar así, pues nos podemos elevar aún más. No vamos a decir como Pedro, qué bien se está aquí, porque quién va a decir en una guerra qué bien se está aquí. Pero podemos experimentar en el sufrimiento el amor de Dios, la misericordia de Dios. Porque cuando uno ayuda, cuando uno da, uno se siente mucho mejor que cuando reside. Uno tiene la oportunidad de dar, de salir de sí mismo, de dar su vida, incluso su vida, derramar su sangre por el otro. Ahí está el verdadero amor de Dios. Ahí se manifiesta el amor de Dios. Por eso San Pablo nos dice en la segunda carta que hemos leído, en la segunda lectura, perdón, a los filipenses, que lo imitemos a él. Él dio su vida por la fe. Este hombre se gastó por la fe. Viajó por todo hacia menor para proclamar la fe y llegó a los confines de la tierra su predicación. Nosotros debemos estar de parte de Dios. Jesucristo nos lo enseñó así. Nos lo enseñó así. Pidámosle al Señor que nos dé en este segundo domingo de cuaresma, preparándonos para la Semana Santa, que ya se viene, estamos en el segundo domingo, que nos dé la capacidad de amarlo. A pesar de que no lo hemos visto nosotros directamente como lo vieron los discípulos y los apóstoles en el Tabor. Que lo amemos. Porque eso tiene más mérito a aquellos que no lo han visto y que creen en él. Dichosos ustedes que crean sin haberme visto. Porque tú has creído, Tomás, le dijo cuando Tomás se rehusaba a creer que Cristo había resucitado. Porque tú has visto y creído. Dichosos aquellos que crean sin haber visto. Y ahí estamos nosotros, dichosos, felices. Este Evangelio del Tabor nos da esperanza. Que hay un Dios que nos va a recibir con los brazos abiertos en su segunda venida. A todos. Los que cumplamos sus mandamientos. A todos aquellos que estemos en la senda del amor. Que estemos conectados con él. ¿Y dónde se ve eso? En los sacramentos. Lo vuelvo a repetir y siempre lo he dicho. Ay, Padre, Padre, parece un disco rayado. Es que siempre lo voy a decir. Los sacramentos. La penitencia. La confesión. Dicho sea de paso, el Padre Jorge está confesando. Los que desean confesarse, se pueden levantar sin ningún tipo de vergüenza. No tengan vergüenza que va a decir mi mamá y mi papá que me va a decir. Todos somos pecadores, hijos. Levántense, sean valientes y confiésense con el Padre Jorge que lo está haciendo ahorita. Exploten al Padre Jorge. Él es el párroco acá. Sáquenle jugo al Padre Jorge. Que los confiese, que los escuche. Levántense. ¿No vas a acumular el día de hoy? Levántate y confiésate con el Padre Jorge. Es una manera de demostrarle cuánto amamos a Dios. Porque te vas a unir a Cristo Jesús en Eucaristía dentro de unos minutos. Ah, ¿no quieres? Ya verás. Ya verás. Hoy día puede ser el último día de este mundo. Porque puede suscitar esta guerra que les he dicho en Ucrania, una tercera guerra mundial. Y el mundo desaparece porque con unos botones que van a apretar estos locos, el mundo puede desaparecer en horas. No digo en minutos porque eso es imposible. Pero en horas sí se puede desaparecer el mundo. La tercera guerra mundial está a punto de suceder. Ojalá Dios no quiera. Pidamos. Pero si sucede y si no te has confesado, no quisiera estar en tus zapatos. No quisiera estar en tus zapatos. Por la soberbia que muchos de ustedes pueden tener al... Uy, qué vergüenza. ¿Qué irán de mí? Levántate. Yo me levantaría. Es más, cuando yo estaba en pecado, lo he buscado al Padre Jorge con vergüenza algunas veces. Dice, Padre, ¿me puede confesar? Y él también. Ambos. Porque vivimos en una casa y somos sacerdotes. Lo podemos hacer. ¿Tú por qué no lo puedes hacer? Eso lo hacen las personas que realmente aman a Cristo. Aman a Dios independientemente de lo que piense la gente. Pidamos a la Santa María que nos conceda un corazón humilde, arrepentido. Y que nos dé la gracia de su Hijo de ser como Él, de tener su corazón. Que así sea, que el Señor los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!